Me doné un soleil, todo es sueño, todo un deseo, y al soñar yo me pongo a cantar. Una mañana fría, y como cualquier día, me pongo a desear, en el cielo a escapar. One, two, take my breath away. Una tapa de tortilla de patata, caminando sobre el suelo de mi patria, en la piel con el ritmo de la zumba. Y bailando teniendo un paraguas. Una tapa de tortilla de patata, caminando sobre el suelo de mi patria, en la piel con el ritmo de la zumba. Y bailando teniendo un paraguas. Quiero un ventilador, quiero tomar el sol, ponerme en un rincón, desdudarme sin razón. Que nadie me vea, nadie me sorprenda, bronceándome la piel, me doy un soleil. Una tapa de tortilla de patata, caminando sobre el suelo de mi patria, en la piel con el ritmo de la zumba. Y bailando teniendo un paraguas. Una tapa de tortilla de patata, caminando sobre el suelo de mi patria, en la piel con el ritmo de la zumba. Y bailando teniendo un paraguas. Una tapa de tortilla de patata, caminando sobre el suelo de mi patria, en la piel con el ritmo de la zumba. Y bailando teniendo un paraguas. La aire me acaricia, con la brisa del mar, que en el cielo un rayo, me viene a calentar, en la arena de la playa. Quiero pasear, botarme toda la piel, me doy un y osale. Una tapa de tortilla de patata, solo por pensarlo se me cubre la saliva. Una tapa de tortilla de patata, tanto caminar se me calientan los pies. Una tapa de tortilla de patata, solo por pensarlo se me cubre la saliva. Tanto caminar se me calientan los pies. Una tapa de tortilla de patata, caminando sobre el suelo de mi patria, en la piel con el ritmo de la zumba. Y bailando teniendo un paraguas. Una tapa de tortilla de patata, caminando sobre el suelo de mi patria, en la piel con el ritmo de la zumba. Y bailando teniendo un paraguas. One, two, take my breath away La piel con el ritmo de la samba y bailando teniendo un parado One, two, take my breath away Take my breath away La piel con el ritmo de la samba y bailando teniendo un parado Bedoneo, soleil